En el almanaje de mi vida, pasando los días, espero a que vengas. Nerviosito por ver tu carita, tan linda y bonita, tan dulce y morena. Tú que nos esperas todo el año, en tu paraíso, que es tu santuario, hasta que tu pueblo se despierta y levanta el vuelo hasta Santiago. Mi moreñica llegó, que alegría tan grande, de su sueño despertó y su mando desplegó para su pueblo cuidar. En lo que dura esta copla, me da tiempo a recordar lo que ha sido en mi vida. Eres mi torneo, creyente, una lágrima solta, cuando sales de tu hermita. Y una vez más, tus fiestas van a comenzar, prepárate para escuchar a tu músico en la entrada. Y una vez más, tus fiestas van a comenzar, disfrutarás, disfrutarás, de polvora y mucho más. A un pueblo unido verás, que aquí no tienes rendido, por tu pueblo yo te pido, muero, 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 muero. Vivirte en Morena y Salá. ¡Gracias!